El proyecto consiste en un itinerario de iniciación cristiana de familias, que tiene en cuenta desde el bautismo de niños, con su correspondiente despertar en la fe en familia, hasta la recepción de los otros dos sacramentos de iniciación cristiana, y al mismo tiempo tiene una continuidad con una pastoral de adolescentes y jóvenes y familiar. ¿En qué consiste la catequesis de familias? El itinerario con familias consistirá en 10 encuentros anuales de un sábado por la tarde o un domingo por la mañana o por la tarde. Cada año se les presenta un calendario. Es interesante explicar qué diferencia hay entre catequesis familiar, lo que llamamos familiar, de lo que es la catequesis de familias. La catequesis familiar consistía en que el catequista o el sacerdote hacía la catequesis a los padres, a los papás y mamás, para que después los papás y mamás en su casa hicieran la catequesis a los niños. Entonces era considerar a los papás catequistas de los niños. La catequesis de familia parte de una premisa, que es que los papás, el papá y la mamá, son sujetos de evangelización, de primera evangelización. No son catequistas, sino que ellos son los sujetos de la primera evangelización, del primer anuncio. Entonces ellos tienen que hacer el proceso catequético. ¿Por qué una catequesis de familias? Para cuidar y acompañar a los padres que estén abiertos a la oportunidad que supone para ellos el proceso de catequesis de sus hijos. Lo más bonito de tener hijos es verlos crecer y es crecer con ellos. El crecer con ellos significa estar en todos sus momentos. A la vez que acompañas a tu hijo a hacer la comunión, creo que es una manera de darle sentido. Cuando se les hace la propuesta en una parroquia, pues hay varias actitudes, varias respuestas. Está la de aquellos padres que están muy interesados, que les interesa la propuesta, porque les interesa también tener un tiempo y un espacio para ellos, para encontrarse con otros padres, para compartir la fe. O sea, cuando nuestro hijo está enfermo, pues le acompañamos al médico. Si no va bien en el cole, le pones a clases de repaso, pero no le ayudamos interiormente. Hay otros padres que ven, bueno, pues lo ven una propuesta cómoda, porque es un encuentro que es en fin de semana, que es una vez salmés con los hijos. Entonces, ¿se pueden interesar por la comodidad que esto supone? No sé. Yo quiero que cuando mi hijo no esté, pues no se sienta solo. Y creo que ayudarle a conocer a profundizar en la fe y a conocer a Jesús y a verlo cercano. Creo que eso es lo más bonito, la mejor herencia que le podemos dar a un hijo y es una gran oportunidad para nosotros. Pero lo interesante es, ¿cuál es la respuesta de los padres después de un año de catequesis? ¿Cuál es su...? Después de haber pasado por este proceso, pues hay muchos padres que están encantados que les ha impresionado y también es verdad que hay padres que ya durante el primer trimestre dicen, uy, esto no es tan cómodo como pensábamos, porque claro, te tienes que implicar, tienes que compartir, aquello te toca el corazón, el mensaje te toca el corazón. Entonces... Yo creo que los papás hacemos muchas cosas, cuando los niños son pequeños nos necesitan mucho, pero a estas edades ya empiezan cada vez a necesitarnos mucho también, pero de otra manera, ya no... cada minuto y cada... no hay que cambiarles el paquete y no hay que estar tan pendiente de ellos. Y ya tienen que volar un poco más. Y creo que nosotros también nos podemos dedicar pues esto. Cuando ven que no es la catequesis de los niños donde los papás están de espectadores, sino que ellos también reciben el mensaje, una propuesta de fe, pues hay algunos que se entusiasman y se implican mucho y hay algunos que se retiran. De hecho, algunos después del primer año deciden que los niños vayan a catequesis como siempre han ido. Para mí no tiene ningún sentido que hagan la comunión y ya está, y hagamos una celebración muy bonita. Está muy bien hacer una celebración muy bonita, pero si además tú la has vivido, has vivido todos estos dos años con tu hijo, yo creo que al final, cuando hace la comunión, realmente cuando hace la comunión no es el final, sino es el principio. Es el principio porque los niños de ocho, nueve, diez años aún son muy pequeños y es el principio. Estás poniendo la base en tus hijos. Desvelar el deseo de la fe, el deseo de encontrarse con el Señor. Y por eso, bueno, yo siempre pienso que cuando uno se va de la catequesis de familia porque vamos en serio, pues esto es una garantía de que va bien. Si se fueran por aburrimiento, sería un signo de que no funciona. Contenido de la catequesis de familias. Se combinan una serie de elementos. Momentos compartidos con padres y niños. Momentos diversificados, separados padres y niños. Momentos de reflexión o de catequesis. Momento de plegaria y celebración. Momento de compartir, de ágape, merienda, comida, cena. En los tiempos de Navidad y Pascua, las familias se citan para un encuentro muy lúdico y gratuito. Lugar de la catequesis de familias. El lugar habitual es la parroquia o en una de las parroquias en el caso de una unidad de pastoral, porque es importante que tomen conciencia de que allí es su casa, que es un lugar de encuentro. Se entra en la iglesia para las celebraciones y momentos de plegaria. Los momentos celebrativos se comparten con la comunidad cristiana. La idea es que se realice en las parroquias. En la diócesis de Mallorca hay un colegio, creo que es el único, porque no es que se haga la catequesis familiar o la tradicional, es que se les da la catequesis tradicional a los niños durante el año y luego las familias que han querido acogerse a la catequesis familiar tienen el plus de la catequesis familiar. Es decir, aparte de la catequesis que realizan los niños, hay 10 sesiones al año para las familias. Itinerario de catequesis de padres. El itinerario catequético de padres está pensado en clave adulta y es totalmente diferente al itinerario catequético de los niños. Corresponde con el mismo momento de catequesis que tienen los niños, pero por separado. El itinerario de iniciación cristiana tiene un principio y un final. Consta de cuatro años o cursos escolares. El primer año consiste en una propuesta a los padres de seguimiento de Jesús. Se termina con la presentación de la comunidad cristiana para que vean que la comunidad cristiana va más allá del grupo de padres que coinciden en estos encuentros. Con el desarrollo de sesiones muy relacionadas con valores como pueden ser la confianza, la educación, el diálogo, la escucha. Queremos hacer una propuesta de primer anuncio. Entonces siempre partimos de la experiencia vital y personal que tiene el padre y la madre. Porque dentro de esta experiencia vital nosotros queremos allá sembrar la palabra de Dios. A partir de lo humano para ir teniendo una evolución a lo largo de este primer año, conociendo cosas sobre la figura de Jesús. Al terminar el segundo año se propone a los padres recibir el sacramento de la confirmación con todos los que no lo hayan recibido. Quizás ya se parece más a la lección divina. Ya es leer el Evangelio de Marcos, el contenido del segundo año es leer el Evangelio de Marcos con el hilo conductor de las discípulos, o sea, las mujeres que aparecen en el Evangelio de Marcos, que son un modelo de discípulo. Porque lo que les queremos proponer es esto, ¿no? Tú quieres seguir al Señor, pues este es el modelo del discípulo. El tercer año tiene un estilo más mistagógico para que los padres vayan descubriendo los sacramentos de la Iglesia como fuente para nuestra vida cristiana. Yo creo que muchos papás no han tenido la oportunidad, o no hemos tenido la oportunidad, a lo mejor, de profundizar. O sea, la catequesis que se les da a los papás no es una catequesis tradicional, no es que tengan que aprender. Los niños está basado en el catecismo, la catequesis que se les da a ellos, la de los padres no, la de los padres es profundizar en la palabra de Dios. El cuarto año es el tiempo para que los padres vayan descubriendo la propuesta de un compromiso e ir insertándose más en la comunidad cristiana. Se cuida mucho no solo de proponer trabajo, sino que también se propone que descubran otros grupos de reflexión. Sin olvidar que el gran compromiso como laicos cristianos lo tienen en el seno de la familia, iglesia doméstica y en medio del mundo. Este proceso que empieza por dos cursos, dos tiempos, que digamos, luego los que quieran pueden tener una continuidad y que esta evangelización que se realiza a los padres pueda tener también una continuidad en sus casas, con sus hijos. No que sea algo que tiene un principio y un final, algo que sea solo un espacio de tiempo de dos años, que sea primera y a veces última comunión, sino que tenga una continuidad en su casa y en su vida.